Glorias y alabanzas, levantamos nuestras manos adorándote, Señor. 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 Y buscarte gloria, y alabanza, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Tú deseas la gloria, y alabanza, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Amigos celos, y ángel. Y no hay nadie como tú, maldísimo, milagroso salvador. Y no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, eres como sabores de él. Amigos celos, y no hay nadie como tú, maldísimo, milagroso salvador. Amigos celos, y no hay nadie como tú, maldísimo, milagroso salvador. Y no hay nadie como tú, maldísimo, milagroso salvador. Amigos celos, y no hay nadie como tú, maldísimo, milagroso salvador. Amigos celos, y no hay nadie como tú, maldísimo, milagroso salvador. Amigos celos, y no hay nadie como tú.